De acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, durante estos días de pandemia, los traficantes de droga han reclutado a ciudadanos estadounidenses para cruzar con droga a la Unión Americana. La cancelación de viajes no esenciales en los cruces fronterizos con Estados Unidos por la pandemia ha obligado a cárteles de la droga a reclutar ciudadanos norteamericanos y residentes legales para pasar sus cargamentos. Estamos viendo que ciudadanos y residentes de los Estados Unidos están cruzando droga por la razón que otra gente no puede cruzar. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la frontera Juárez-El Paso dice que el 90% de la droga incautada durante esta pandemia fue a ciudadanos norteamericanos en los puertos fronterizos. Lo engañaron, lo engañaron. Esta mujer asegura que su esposo fue engañado, cuida su identidad por obvias razones. Fue contratado para transportar dinero de una casa de cambio de divisas. Su automóvil fue cargado con droga. Fue detenido con más de 100 libras de marihuana. Insiste que la falta de empleo lo aprovechan los narcotraficantes para engañar a las llamadas mulas. En los últimos meses la oficina de aduanas de Estados Unidos abrió dos docenas de investigaciones donde personas fueron reclutadas por medio de anuncios en redes sociales donde les ofrecen ganancias económicas pasando la frontera. Como este hombre que dice fue también engañado. Decía el anuncio que a través de yendo al paso podías ganar más de mil dólares a la semana. Fue la misma oferta que otras personas, pero sin darse cuenta le cargaron su auto con droga. Pues me invitaron a almorzar y pues acepté. Ahí fue yo creo que un error el haber dejado el carro solo ahí en la casa de ellos. 70 libras de marihuana lo mantuvieron dentro de una cárcel de condado. La División de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que muchos de los casos han sido engañados por el narcotráfico. Gracias a esto, muchas de las víctimas lograron su libertad. Para Imagen, Salvador Gómez.